Con esto, saludar con muchísimo gusto a mi queridísimo amigo, al gran periodista y escritor, al queridísimo Francisco Paco Cruz, a quien decía yo desde hace rato, pues cito mucho ya en cualquier circunstancia debido a sus investigaciones y por supuesto a sus libros. Paco, te saludo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buen lunes, pero ya veo que andamos igual de la garganta más o menos. Sí, hombre, andamos ahí poniendo con la garganta, con circunstancias ahí, pero la semana pasada estuvo aún peor, la semana pasada la perdí, no perdí la garganta, pero perdí la voz completamente, ya ni siquiera pude participar en el programa de Ricardo Sevilla la noche del viernes, pero ya, ya estamos mejor y poco a poco tomando dulcecitos y ya con eso se nos quita, queridos Paco. Estamos igual, Toño, pero aquí estamos, Toño, aquí estamos y mira, estabas hablando de la encuesta del Heraldo, la verdad es que es muy reveladora porque mira, debemos recordar de quién, de quién esa propiedad, ese periódico, pues de una familia muy cercana a Margarita Zavala Gómez del Campo. Y eso ya nos da una idea de lo que representa, no es un periódico, este, cualquiera, es un periódico muy cercano y que se forma gracias a los apoyos que recibió esa familia en el gobierno de Margarita Zavala y de Felipe Calderón Hinojosa, y mira, pero es más interesante porque hay una pregunta más abajo en la que dice, ¿quién tiene más posibilidades de ganar la próxima elección de presidente o presidenta de la república? Y el resultado es salvaje, Claudia Sheinbaum Pardo recibió el respaldo de 62% de los entrevistados, Samuel García llegó a 8% y Xochitl Gálvez obtuvo 7%. O sea que es peor de lo que parece el resultado de esta encuesta y por eso no la lucen en la portadísima, no con grandes fotos, Toño, sino que, este, y además mira, hay otros datos que encuentra, la encuesta encuentra que el 70% de la población califica bien el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, o sea que es una encuesta mucho peor para Xochitl Gálvez, 74% aprueba el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, Toño, así que es, la encuesta es mucho peor, mira, y además yo lo digo, es que Xochitl tiene o mala pata, o mala suerte, o todo junto, porque siempre que va a tener algo importante, aparece algo que la va a opacar. Ayer presentó que su informe como senadora de la República, no le funcionaba el teleprompter, tuvo que improvisar, se descubrió que se habían fusilado parte de un, el último discurso de Leraldo Colosio Murrieta, no se llenó el monumento a la revolución, ahí los tenía todos, pero mira, sale eso y sale la encuesta, la encuesta de Leraldo, un periódico de derecha, un periódico que muy, muy afín a Margarita Zavala Gómez del Campo Otoño. Y dices, Paco, le voy a pedir al equipo que por favor nos grave, dices que a lo mejor tiene mala suerte Xochitl Galvez, yo diría que no, yo creo que es sumamente limitada, básica, si acaso, ¿no? Pero me motivo más, me inclino más hacia lo muy limitada que es, para la gente que se va a conectar y que no ha visto estas pifias, pues le quiero invitar yo, con el queridísimo Francisco Paco Cruz, a que las exploremos a fondo, ahora que tenemos la oportunidad. Mire, en primer lugar, Xochitl Galvez, como bien menciona el queridísimo Paco Cruz, intentó copiar el discurso, este legendario que tuvo Luis Donaldo Colosio, precisamente ahí, en el monumento a la revolución. Yo siempre lo he dicho, recordar es vivir, un discurso que se dio a días de que lo asesinaran en Lomas Taurinas. ¿Qué le parece al equipo que primero vemos el momento en el que Luis Donaldo Colosio hace esta referencia a cómo es que veía a un México con hambre y sed de justicia? Para que vea la, pues, la caída terrible de Xochitl Galvez al intentar plagiarlo, al intentar citarlo, no sé, ¿no? De la forma más asquerosa y terrible, se equivoca una vez más Xochitl Galvez. Pero vamos a ver, este es el discurso original que intentó plagiar Xochitl Galvez. Lo platicamos en un momento más con el queridísimo Francisco Paco Cruz. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad, de progreso. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. Bueno, igualmente, Xochitl Galvez en ese mismo lugar, ahí enfrente del momento de la Revolución, en un evento en el que evidentemente había una cantidad impresionante de acarreados del PRI. Así fue documentado por varios periodistas independientes que se dieron cita al lugar. Ahora se los voy a presentar como este politólogo de nombre máximo. La verdad es que está pro de locos, ¿no? Xochitl Galvez intenta hacer el mismo planteamiento, pero le sale muy mal. Dice que ella tiene hambre de sed de justicia o que ve a gente con hambre de sed. ¿Cómo es esa cosa? Pues no sé, pero así es como lo dice Xochitl Galvez. Millones de mexicanos siguen teniendo hambre de sed y de justicia. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hambre de sed de justicia! ¿Cómo es eso, no? Pero no fue solamente la única de las pifias en este discurso. Miren, lo que hicieron disfrazar del último informe como senadora de Xochitl Galvez, es un mitin político, es parte de su campaña, de la que no dice algo al respecto del Instituto Nacional Electoral. Y de la forma más desafortunada, Xochitl Galvez se enfrenta a un prompter que de pronto o se pasma o hay algún tipo de problemas y no puede continuar con su discurso. Desde muy temprano aquí en Ciencensura yo le he dicho cómo es que los políticos, pues tienen mucho colmillo, políticos y políticas. Tienen mucho colmillo y no es la primera vez en las que les falla o les fallará un prompter, en las que les fallará su discurso. Y este es el momento en el que el político o la política tiene que hacer gala de sus formas de improvisación. Tiene que improvisar y hacer planteamientos durísimos en esos momentos. Yo, en toda mi carrera como periodista, nunca en mi vida había visto que alguien se quedara callado durante un discurso y que dijera es que me falló el prompter, me falló el discurso, a ver, espéreme tantito, y que se riera como un desquiciado como lo hace Xochitl Galvez. Superarme no fue sencillo, requirió valor y carácter. Pude haber claudicado muchas veces. Motivos y obstáculos no me faltaron. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión. Y ya se me fue el discurso. Gracias. 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 Bueno, como ya no hay discurso, voy a improvisar. Y esto continúa, sí, esto continúa. Sí, hasta que de alguna u otra forma consiguieron que le rehabilitaran ahí el prom. Nunca improvisó nada. Me dio mucha risa a mí, de verdad, ver este tipo de circunstancias. Y ya la última. En otro momento del discurso se exhibe otra de las grandes mentiras de Xochitl Galvez. Hace algunos años, en Milenio, la señora esta a la que le encantan las payasadas y las tonterías, salió a decir que su papá era un alcohólico y que nunca tuviera una casa fija. A pesar de que, mire, sus familiares han exhibido la casa en la que vivió tan bonita ahí en Hidalgo, una casa con jardín y etcétera. Pero bueno, ya así se hacía la víctima en Milenio, decía que su papá era un alcohólico. Y esto entra en contraposición de un planteamiento muy raro que hace precisamente durante el discurso de ayer, este mítin que tuvo ahí en el momento de la revolución. Primero escuchemos lo que dijo en Milenio. Por cuestiones de copyright, solo le vamos a poner el audio. Después vamos a ver cómo Xochitl Galvez, pues dice que gracias a su papá y su mamá, es que entendió la importancia del trabajo. Vamos a ver primero esto que hizo hace algunos años. Bueno, así fue como Xochitl Galvez le dice a la gente que gracias a su papá y a su mamá aprendió a trabajar. Que no dijo hace unos años que era un borracho de su papá. Con todo respeto para su señor padre, pero pues eso fue lo que ella dijo, ¿no? Y le agradezco a ella y a mi padre por haberme enseñado el valor del trabajo y de la honestidad. No, es que lo hemos dicho una y otra vez. Xochitl Galvez es la peor enemiga de Xochitl Galvez. Dice Paco que a lo mejor es mala suerte. Paco yo creo que es más bien muy limitada. Ahora sí, pobrecita, ¿no? Perdón, te escuchamos, querido Paco. Toño, es para... Mira, Toño, es para dar pena ajena, la verdad. Sí, no, no. Limitada es... Limitada es muchísimo. Y eso no queda duda. Pero digo también, de pronto tiene uno mala pata. Y yo digo que Xochitl también tiene mala pata. O tiene un muy mal equipo de campaña política. Porque nadie le atina nada. No, no, no se mira primero. Ella no es, no es, ni va a ser nunca Luis Donaldo Colosio. Nunca. Segundo. Si tú vas a dar un discurso, lo escribes y lo lees. No importa que tengas teleprompter. Pero se ve que no lo escribió. Ella no sabía qué seguía. Así que sí es una mujer limitada, pero también es políticamente torpe. Y tan torpe es ella como su cuarto político de guerra. La verdad es que sí, Toño, es para morirse de risa. Y la encuesta del heraldo, pues te dice todo de ella. No te puedes equivocar. Es un acto de campaña. ¿Te acuerdas? El Monumento a la Revolución le falló. La declaran candidata del PAN y falla. Y ya entra en broncas con el ministro Saldívar. Y el ministro Saldívar le pone un estate quieto que no se levantó. Cuando la acepta o presenta su solicitud de candidatura del PRI y se echa una bronca inmediato con Omar Fallá, del exgobernador de Hidalgo, y el exgobernador de Hidalgo le pone un estate quieto a su medida y tampoco puede reaccionar. Este es un evento de campaña, Toño. Es un evento para lucir fuerza, músculo. Pero lo que lucen es a una mujer incapaz, impreparada, limitada, y que no entiende qué pasa después. Se te va. Yo quiero pensar qué habría pasado si no regresa el teleprompter. Pues no habría sabido decir nada. Habría tenido que recurrir a lo del... se hubiera puesto a hacer bromas de sus chistes estos, ¿no? En los que habla de... como la semana pasada al hablar de la pa... la pa... las palabras que utiliza Xochitl Galvez, ¿no? Perdón, Paco, que te interrumpí. No, Toño. No, no, no. Así de eso trataba. Pero mira, sí, la verdad es que a mí, a mí, cuando lo estaba escuchando ayer, me daba pena ajena. Mira, yo digo, ¿cómo no? No leyó el discurso. Ya se lo hicieron, está bien. Tiene alguien que se lo salga. Por lo menos léelos para que sepa... para que sepas de qué trata, de qué va. Por lo menos que le digan de quién es esa frase. Pero no le dijeron nada. Hay cuestiones, Toño, en las que no te puedes equivocar. Mira, yo digo siempre, nosotros estamos frente al micrófono, sí nos podemos equivocar y rectificar, pero ellos son políticos. Son políticos y va a usar una frase de un político que fue la frase que lo inmortaliza y se vuelve a partir de ahí un mártir de los priistas. Pues por lo menos que la enseñen bien y que la enseñen a improvisar. Ya tuvieron meses para ponerle un maestro de algo, una maestra, algo que le enseñe a improvisar, que le dé guías sobre la política que va a seguir. Yo de veras me daba risa. Digo que no se arregle el teleprompter. ¿Y con qué va a salir? Con una vacilada. Así van a hacer sus mítines de campaña. ¿Por qué? Porque no se asesora, porque no tiene nada. Y yo en la mañana, lo primero que despierto y veo la encuesta del Heraldo, y digo, con razón. Pues sí, ellos ya lo saben, ya lo descubrieron. Y luego, mira, pues tiene sus momentos de verdad. La semana pasada llamó dos veces a Lito, un impresentable, ¿no? Así que, no, Toño, sí es una mujer muy, muy limitada. Mira, hasta ya siquiera perdió. Si llegó a tener en algún momento algo de gracia en el Senado, que nunca lo tuvo, o ya no tiene nada. Quiere hacerse graciosa. La política, en ese sentido, ya no le va a ayudar. Y la va a hundir. Y yo te decía, en una pregunta, en una pregunta de la encuesta del Heraldo, la mandan al tercer lugar, Toño. No al segundo. No al segundo. La mandan al tercer lugar. Después de Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Es decir, no va mal, Toño. Va de mal en peor. Y eso es lo que podemos esperar de ella, Toño. Esa va a ser la tendencia, Paco. Yo lo veo de esa forma. Yo creo que en cualquier momento vamos a ver a un Samuel García creciendo, creciendo. Y no vamos a olvidar de Xochitl Galvez. A lo mejor esa es la tirada de la derecha mexicana. Ahorita vamos a platicar de esto, de lo de los pristas. Pero, efectivamente, pues estamos viendo una persona muy limitada, que definitivamente no tiene algún tipo de capacidad política, que es un invento, como tú tantas veces lo has señalado, de Vicente Fox y de Marta Zagún, y que pues ha fracasado en todo. Que es tal vez el ejemplo de cómo es que de pronto con algún tipo de contacto en México una persona puede llegar hasta donde está gracias a que es un recomendado, o ve tú a saberlo. O sea, la señora se supone que es ingeniera, ¿no? Y se ha demostrado una y otra vez que no sabe unidades básicas de medición, ¿no? Por ejemplo, se ha demostrado, vamos, incluso que no sabe ni sumar ni restar. Eso es lo peor. Siendo ingeniera, imagínate, el resto, pues, es el fracaso al fracaso al que se va a tener que seguir enfrentando. A lo mejor es la forma, y con esto sí le pido al equipo que nos grave, a lo mejor, querido Paco, querido público consentidor, esta es la forma en la que las élites están intentando enterrar de una vez por todas al preenrede. Les están dando a tole con el dedo y les están diciendo sí, 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 vamos a permitir que ustedes continúen representándonos cuando en la realidad, bueno, van a buscar, van a buscar esa representación por otra vía, la de alguien que no está tan quemado, a pesar de que tiene ya sus buenos escándalos y que es el equivalente de Xochitl Galvez, pero en cuanto a Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, me refiero a Samuel García, pero, pues, a lo mejor esta es la forma en la que ellos buscan deshacerse de una vez por todas del preenrede con alguien como Xochitl Galvez, que no sé cómo es que la traición al subconsciente, pero también este fin de semana hizo planteamientos muy extraños sobre el PRI, primero dijo en una, pues, en un errorcillo ahí que casi se le sale, que hay pristas que ella no soporta como Manuel Barlet y como Ali, Ali, y ahí se quedó, ¿no? Se equivocó. Vamos con este primer momento donde creo que es el 007, tenga cuidado, es el 007, no, no me voy a poner otro que, este tiene que ser el 007, a ver si es el que tiene, don Dalio. Primero le invitaría a Manuel Barlet, jamás amigo dejo, nunca, ni a Ali, ni a... Pero me veré, es que tengo un catarro, ¿eh? Así me, así me sale la risa, ahí la escuchamos claramente como dice, ni a Ali, luego si se le salió, me parece que el día siguiente, habló de esos muy malos pristas con los que no trabajaría, pero en un evento con el frío, o sea, es que eso es lo más triste de todo, teniendo a pristas ahí que hicieron unas caras de, haga de cuenta que alguien se echó la peor de las flatulencias, así hicieron la cara estos cuates, perdón que sea tan escatológico, pero hicieron una cara como que alguien se echó uno, pero, 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 hay muy malos pristas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o como ahora el exgobernador Hidalgo Fayad, ¿no? Que, pues, ahí se habla de una estafa siniestra de dos mil millones de pesos en Hidalgo y a poco el gobernador no sabía nada, pero como lo premian con una embajada, pues ya, este, traicionó al Estado, a sus principios, entonces tenemos una bola de oportunistas que están en un momento y brincan para otro, entonces yo, yo estoy contenta con esta alianza y yo aquí también quiero aclarar porque ha habido malos entendidos, créanme que yo tengo un enorme respeto por el presidente del PRI, estoy contenta de ir con el PRI, con Alejandro Moreno, hemos coincidido en sacar adelante Me da mucha risa, de verdad, es involuntaria ya lo he visto muchas veces que lo veo me carcajeo honestamente porque acaba de ver usted un video si editado la primera parte en la que Xochitl Galvez habla muy mal de Alito Moreno y de otros líderes del PRI cortea y ahí les en la edición para que ustedes le adelanten un poquitito y ustedes vean como justo después en un momentititititititito sale a hablar muy bien de Alito Moreno ¿qué está pasando en la mente de Xochitl Galvez? de verdad ¿qué hay en la mente de Xochitl Galvez? ¿qué pedo? bueno pues obviamente se quejaron los PRIistas hubo llantos lloriqueos y tuvo que salir Xochitl Galvez a decir no que ella es muy amiga de Alito y que le ofrece disculpas bueno primero qué bueno que me haces esa pregunta por supuesto que si hablé con Alito bueno el día de ayer le ofrece una disculpa me encanta yo sí quiero decirlo estoy orgullosa de caminar con el lo digo sinceramente lo digo convencida lo digo que lo que nos une en este proyecto es muy importante nos une esos temas de los que les he hablado el agua la inseguridad el tema del campo que lo tiene tan preocupada y la verdad de las cosas es que yo reconozco en Alito un hombre valiente echado para adelante a pesar de la persecución que tuvo no dejó el Frente África México porque toda la intención era que no hubiera esa alianza que hoy están viendo aquí porque esa alianza sí que los tiene preocupados en Palacio Nacional es un hombre ordenado trabajador y vamos construyendo una profunda amistad aparte que estamos hablando le dice ordenada y trabajadora al más el hombre más círico de México Alito Moreno Sochi por favor le pido al equipo que nos grabe para escucharte querido Paco ¿qué opinas de esta pues de estos de estos que ella llama lapsus que Sochi llama lapsus Coño mira la verdad es que este vamos a tener campaña para reírnos qué triste qué triste es así pero ese es el nivel de la oposición a quien pongas ahí o son pillos o son pillos cómicos o tratan de ser cómicos o son incapaces o son todo junto la verdad es que este ese es el nivel de oposición que tenemos Toño ese es el nivel de oposición y Sochi lo representa muy bien Sochi a Margarita Zavala en este caso Margarita Zavala Gómez del Campo mira cuando Felipe Calderón tomó posesión como presidente de la república Margarita hizo dos movimientos de ella de ella uno nombrar a uno de sus primos como director de tecnología e innovación del seguro social que fue un transa más o menos hicieron una transa como de tres mil millones de pesos pero segundo uno de sus primos hermanos era una especie de gerente de un grupo automotriz de un grupo automotriz que se llama Andrade y estaba prácticamente en quiebra y este ordena Margarita que le den un contrato para la toda la renovación de la flota transportista de combustible de Pemex y sale de la quiebra y bueno les dan otros contratos y después tiempo después ese grupo crea el Heraldo así que es un periódico que tiene grandísimas ligas con Margarita Zavala y que te salga con eso con esa con esa encuesta pero cuando escuchamos a Xochitl Galvez mira ya no es un dislate cada día yo entro entro a TikTok para ver si hay un meme nuevo de ella busco los dislates de Xochitl Galvez ya no digo no es un otoño son todos pero lo de ayer en el monumento a la revolución la verdad es que rompe todo porque no no la preparan para dar un discurso político ella no se prepara y se ve que alguien más le escribió el discurso y luego le falla la tecnología pues no sabía que iba a decir porque no se sentó con sus asesores no se sentó con su cuarto de campaña para decir esto vamos a decir este mira hasta yo tú lo sabes yo cuando oí una entrevista hago hago mi este ¿cómo se llama? mi 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 acordeón Toño ellos son políticos lo puede llevar se descompuso la tecnología puede fallar se descompuso sacas tus tarjetas y ahí vas pero esta mujer no estudió no se prepara todavía no sabe que ya es precandidata presidencial Toño algún día lo va a entender algún día lo va a entender pero debemos entender esto Toño el próximo día 20 hoy estamos vamos a 13 13 de noviembre en 7 días inician las precampañas presidenciales ya no tienen tiempo para improvisar no tienen tiempo para nada y todavía no se asume o no entiende que se tiene que preparar como candidata presidencial Toño está confiando en el trabajo de Alejandro Moreno Cárdenas el político más corrupto y desprestigiado de este país seguido de 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 este de Claudio X González que es lo mismo un tipo incapaz un tipo incapaz que no ha ganado nada y seguido de quien de Marco Cortés el dirigente nacional del PAC otro tipo tramposo mentiroso y que también tiene las manos llenas de corrupción Toño que van a hacer en la precampaña pues yo digo mira Toño en el caso nosotros si tenemos que registrarlo como registramos a todos pero pues nos tenemos que divertir nos tenemos que divertir porque todavía no entienden Xochitl Galvez no entiende a qué va la campaña Toño no y de verdad que está más bien para llorar pero creo que lo mejor será reír ante este tipo de circunstancias tan ajenas tan tan terribles en las que incurre Xochitl Galvez pero creo Paco como siempre me dio muchísimo gusto poder compartir estos micrófonos contigo te mando un abrazo te agradezco que nos hayas dado pues esta aportación y te pido por favor que también nos compartas tus redes sociales para que la gente se pueda en contacto contigo Toño pues muchas gracias como siempre les mando un abrazo yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook nos vemos mañana Toño hay que seguir cuidándonos la garganta así es así es para reírnos como como si se tratara de la mejor comedia que existe Paco te mando un abrazo ahí lo tiene usted del queridísimo Paco Cruz el queridísimo escritor periodista aquí en Sin Censura y le pido al equipo que nos grabe para